La disposición de someternos al proceso, como siempre ha sido, desde que este hecho ocurrió hemos estado compareciendo a diferentes instituciones, a audiencias de descargo en Didapol, que es una dirección de depuración policial, ante el mismo Ministerio Público hemos hecho comparecencias para practicar diligencias investigativas y eso demuestra el sometimiento que tenemos a los tribunales para que se desarrolle el proceso adecuadamente. Ahora, ¿qué opina en cuanto a la acusación? Hay un oficial acusado directamente de su comisario de hacer el actor directamente del crimen y los otros por otro delito, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio Público en su independencia pues tiene la facultad de emitir requerimientos y señalar los delitos, pero la defensa se encarga en el desarrollo del proceso de virtuar. Hay algunas acusaciones que nos consideramos así a priori que pueden estar relacionados unos hechos con otros y que se subsumen. Bueno, no quisiera ahondar porque lógicamente que tenemos que establecer esto en una audiencia, ¿verdad? Que sería la audiencia inicial, que es la etapa del proceso donde se van a aportar las pruebas y esta defensa igualmente desvirtuaría las mismas. Pero, como les digo, es disposición del Ministerio Público presentar las acusaciones respecto a los dos. ¿El abogado se habla de que la arma utilizada habría sido usada en un operativo? ¿Qué se maneja respecto a los dos? Bueno, esa es la investigación que el Ministerio Público tiene, ¿verdad? Y la va aparentemente presentar en la audiencia inicial en las pruebas que puedan estarse acreditando. Alguna parte de los hechos no los conocemos porque el expediente está en secretividad, pero estamos haciendo objeciones para tener acceso a la acusación completa. ¿Y según la defensa, pues, qué se maneja que ocurrió? Ya que usted es más interesada en lo que está acusado. Bueno, nosotros, lógicamente que hemos hablado con nuestros representados y ellos nos han dado una versión de los hechos. Ellos en ningún momento sabían de quién se trataba y atendieron una denuncia que se recibió en las oficinas de la dirección policial Antimaras y Pandillas, antes conocida como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y se desplazó en equipo, pero desconociendo totalmente de quién se trataba. No había ningún perseguimiento o localización de una persona en específico. ¿Las torturas que se habla? Bueno, como les digo, el Ministerio Público tiene que demostrar esos hechos en la audiencia inicial, que es el momento procesal para acompañar pruebas, pero esta defensa se encargará de hacer lo pertinente y establecer que ese hecho no ha existido. ¿Ahora sobre la audiencia de imputados que se va a desarrollar? Sí, primero la presentación voluntaria y luego el sometimiento a la audiencia de declaración de imputados, que es un momento del proceso en el que los imputados pueden prestar su declaración si lo desean o abstenerse de rendir una declaración. Y el juez dispone básicamente sobre la medida cautelar que va a imponerse. Bueno, y vamos de inmediato hasta la ciudad de...